Con la presencia del Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, se realizó una misa Itedeum por el 177 aniversario de la Provincia Constitucional del Callao. Con motivo de celebrar el 177 aniversario del Callao, cientos de fieles chalacos participaron de la misa Itedeum en la Iglesia Catedral Matriz del Primer Puerto. El acto litúrgico estuvo presidido por el Obispo del Callao, Monseñor José Luis del Palacio, quien ofreció unas emotivas palabras, invocando a la unión y acción de todos los vecinos por el mejoramiento de la calidad de vida de los chalacos. Lo importante yo creo que la humilidad ha sido resaltar la humanidad a la que Dios nos invita a rescatar de la muerte, como ha hecho Jesucristo, rescatar al hombre del pecado y darle la posibilidad de ser hijo de Dios, tener la naturaleza de Dios. Y esto, como he dicho yo, se hace a través de una nueva evangelización que es lo que han presentado siempre los santos. Asimismo, el Obispo elevó plegarias por las autoridades del primer puerto, a fin de lograr el progreso y el diálogo que tanto necesita la comunidad. Pues sí, yo he dicho a las autoridades chalacas, en la humilidad les he dicho pues todo lo que yo creo. La nueva antropología que ha sido instaurada por Jesucristo y en la tradición de la Iglesia y son testigos los papas y los santos. Esta antropología es rescatar al hombre y darle la verdadera dignidad, es decir, abrirle el cielo. Al finalizar el acto litúrgico, el alcalde del Callao, Juan Soto Mayor, se comprometió a seguir trabajando por la comunidad chalaca. Como se recuerda, el 20 de agosto de cada año, la provincia constitucional del Callao celebra su aniversario, día en el que obtuvo su autonomía política en 1836. En la celebración litúrgica también participaron el presidente del gobierno regional, Félix Moreno, y autoridades de los distritos chalacos.